Entonces, amigos, desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Bueno, hoy tengo que empezar dando las gracias. Dando las gracias porque hemos llegado a 130.000 seguidores, nada más y nada menos. Gente que nos sigue desde todos los puntos de España, gente que nos apoya desde Latinoamérica, desde Estados Unidos, desde Francia, desde Bélgica, desde Alemania, desde prácticamente toda la Unión Europea. A todos vosotros, muchísimas gracias por compartir nuestros directos, por estar cada día apoyándonos, por tener esa sensibilidad especial con el medio rural que tanta falta hace en estos momentos tan críticos donde está peligrando la soberanía alimentaria de la Unión Europea. Así que 130.000 gracias y nada, vamos al lío, que mirad cómo tenemos a estos señores que les tenemos ya con un hambre de los mil demonios y mirad qué contentos están. Panadera, fiera, mirad cómo se ha hecho la panadera, qué lomos tiene. Y bueno, lo primero vamos a echar de cenar a las mamás y enseguida venimos a soltar a las panaderas. Y mirad estas dos elementos que se han saltado la valla y han venido como dos buenas pastoras a la ganadería. Así que, vamos al lío. Me parecen a Pili-Mili. Vamos, mirad estos cuatro. Aquí les tenemos expectantes. Ahí en el mirador del Alto Asón están mirando, observando. Están expectantes pasando el día. Falta la jefa, que está por ahí. Están estos cuatro y falta la jefa. Ya vendrá por ahí. Qué Pili. ¡Niebla! Vamos a estar la perrota, ¿eh? Vamos a estar la perrona. Bueno, vamos a cargar el tiempo para estar de cenar. Marichu Pérez, las lobinas, qué guapas, son guapas, son preciosas. Las lobinas han crecido muchísimo. Bueno, desde Mallorca, una asturiana estrella. Bueno, pues nada. Vamos a cargar el trailer. Y a... Cómo suena, cómo runfa. Qué neblina se monta en el ambiente. Harina pura. Es como acababan los harineros, envueltos en harina. Pues vamos al lío, vamos a echar el de cenar. Lobinas, ¿eh? ¿Cómo están aquí? Oye, están expectantes. Son fieles, fieles, compañeras. Parecen dos ratinas. Maripili, Ciudad Real. Y desde Burgos, Charo Allende, nos saludan de todos los sitios. Ciudad Real, Burgos. Y Palmira, habla... Esto es portugués o galego. Buenas noches. Ya no... Ya no vello televisado. Gosto máis de veros vosotros directos. Felicidades, Palmira. Parece portugués. Por habernos cambiado por la televisión. Parece portugués. Yo falo un poco portuñol, ¿eh? Yo portuñol. Adoración Martín. Saludos. Y Victoria. Campurreano macho. Marijosa dice que Niebla está preciosa. Va a ser una perra enorme. Va a tener mucho desarrollo. Daros cuenta que de adultos, la raza San Bernardo, hay ejemplares, 70, 80, 100 kilos que pasan, ¿vale? Son espectaculares con ese pelo largo. Esta es de pelo largo, además. ¿Vale? Y son perros tremendos. Muy cariñosos. Muy... Bueno, acordaros a que esa película que era de... Muy, muy, muy comercial. La Beethoven. Beethoven con todos sus cachorros. ¿Vale? Pues fue mítica esa película. Desde un pueblo de Valencia, Macastre, nos saluda Inmaculada Luján Izquierdo, Valencia. Pues, ¿cuándo son las fallas en Valencia? Pues de esta semana, ¿no? Así que no lo sé. Yo no he estado nunca. Y María Cruz desde Treceño, Cantabria, Valada de Valdáliga. Y Gracia desde Madrid. Mari de Oviedo. Y Mercedes Sevilla. Casi nada. Toda la geografía, repasándola. ¿Veis cómo empieza a hacerse el silencio sepulcral? Mirad, las dos lobinas. Papá, ¿no tenemos ningún niño en línea? Sí, hombre, cómo no. Habrá muchos. Pero los niños no están hoy. En Jerez de los Caballeros. Y en Murcia nos dice Raquel Córdoba que al lío, al lío, al lío. Veis ya qué silencio, cómo van comiendo los animales. Esta no tiene bastante con lo de ella, que tiene que coger lo de la vecina. ¿Veis? Tiene lo de ella aquí y coge lo de la vecina. Porque dirá, vamos a acabar primero lo de la vecina. Desde Elche también nos ven. Evangelina Pasarín. Sí, hombre, mira. Ahora Paula, de ocho años. Isabel Calero. Nos saluda desde Albacete, con ocho añitos. Paula. Hola, Paula. Paula no me ha mandado dibujos. Bueno, hombre. Y José Bustelo, desde Suiza. Casi nada. Saluda a los de Zamora. Hola, Rubén. Pronto es la Semana Santa. Eva Folgado. Y empiezan las procesiones en toda España, ¿no? Aquí algunos días también tenemos procesiones, ¿eh? No os penséis, ¿eh? Aquí tenemos procesiones. Pero es muy delicioso. Y con paso doble incluido. A ver, Corocota. Y a Sandra le gustan las tudancas. Las tudancinas. O sea, son becerrinas, ¿eh? Son becerrinas. Ya visteis ayer que no quisieron comer el paz. Begoña desde La Rioja. Mira, mira. Esta sí que es una niña chica. María José. A ver dónde está. María José. Faus, Faus. Dice, buenas noches, pareja. Desde Teudlada. Desde Teudlada. En la Marina Alta, en Alicante. Yo soy una niña de 58 años. Oye, la duda tampoco va de 58 años. Esa es la actitud. Esa es la actitud. No van los años a la edad, sino en esta. Bueno. Vamos. Desde Villapresente, Geray. Las fallas en Valencia. Nos dice, mira, Gundi. Gundi de La Llama Martínez. Nos dice que el 19 de marzo, el día de San José, son las fallas. Así que, para aquella gente, vamos a mandar desde aquí, atreviéndonos a mandar una invitación a la gente que vaya a las fallas, a verlas, a disfrutarlas. Nosotros sí tendríamos tiempo, pues, pero bueno, es un espectáculo cuando se ve en televisión, ¿eh? Mamen Mora nos dice que June, con siete añinos, que termina de hacer desde Bilbao. June. Pues June, June, un abrazo enorme. Enseña ahora a June La Perrilla. Y mira, desde José y Ángel, desde Formeselle, Zamora, Los Arribes del Duero, nueve años. Los dos mata, hace daño los aparatos. Ah, lo del aparato. En Formeselle hemos estado nosotros. Hace años yo estuve allí, sí. ¿Veis? Una lobina, una tal niebla. Mira, mirad las lobinas, qué expectantes están. Son malísimas estas, ¿eh? Estas también son como la ladrona, son malísimas. Los que están de foto hoy solo un fe, ¿eh? Y Lorena nos dice que soy Pablo de Oreña. Tengo seis años y os veo todas las noches. Pero Oreña está aquí cerquita. Pablo puede venir a vernos. Mira, y dice, el veterinario viene a ver mis yeguas. Pues, ¿quién es Pablo? Pues, me temo que su padre, me temo, no lo sé, pero me temo que es un hombre grande, grande y muy trabajador, que tiene muchas yeguas. Ignacio, me parece que se llama su padre. Ignacio el de Oreña. Yeguas hispanobretonas. Y Fernando Fernández, desde El Bierzo. Y desde Burraga, Bugarra, Bugarra, Valencia. Vaya nombres que hay en este país. Y no conocemos la mitad de ellos. Bueno, ni la mitad. Y luego la gente se gasta el dinero en marcharse de vacaciones fuera al extranjero. Y no conoce el espacio. Y nos dice uno que las lubinas están preciosas. Supongo que serán las lubinas. Las lubinas. Las lubinas, las lubinas que están buenas. Y es el corrector del móvil. A ver, aquí uno que se nos ha pasado. Mira, mira. Y Judith Fernández, mi niña de diez meses, os escucha todas las noches con diez meses. Pues ahí se forjan, ahí se van forjando, ahí se van forjando. Hay que inculcar el sector primario del vecino, a ver si conseguimos que haya ganaderos, agricultores y pescadores, que estamos en peligro de extinción. A ver, lo vina, el estropello. Diez vecines, eh, qué juguete. ¿Quién pudiera tener? Bueno, yo en mano voy a ser tía y voy a tener, voy a tener un manito chico en casa. Y nos mandan saludos Diana Mata desde Argentina. Hay la gente latinoamericana. Tienes seguidores. Y Esther, pues mira, Esther se va a dormir. Pues nada, Esther. Esther Carrasquer se va a dormir. La mujer trabajará mañana, madruga. Mira, no, que la has atropellado tú con el carro. No, no, la ha dado la vaca con el cuerno. Que nada, que no, que no, que no. Pero no es que está grabado. Que no tienes carne de conducir, que no, que no, bueno. Que no he sido yo, la vaca con el cuerno. A ver, hoy en Asturias una ganadera accidentada por un ternera, estando, estado mal. Ah, pues que una ganadera se conoce que la ha embestido o la ha hecho algún ternero en Asturias. ¿Está mal o está como está esa ganadera? No sabemos, no, dice que yo creo que por lo que pone que mal. Es que estos animales, lo hemos comentado muchas veces, ¿vale? Hay que tenerles respeto. Miedo no, pero respeto. Y muchas veces precaución. Ha habido episodios muy desagradables donde a veces un bicho de estos, un toro, un semental, o una vaca, parida, para chiquitina, han provocado, son animales y el comportamiento de ellos, pues a veces en estados de defender, recién paridas o cuando se ven acosadas o con miedo, pues son un poco peligrosas. ¿Os acordáis? Me estoy acordando yo ahora a raíz de lo que está diciendo Rubén. Hace dos o tres años salía una señora, una de estas lilas, tocando a un toro. Y decía que pobres toros de lidia, porque era un toro negro con cuernos, ¡ay, pobre toro, pobre no sé qué, pobre no sé cuál! Lo que daba lugar a que la gente cuando va por la carretera y ve una ganadería de toro bravo que están a pie de carretera, se baje, se meta allá a ver los famosos toros bravos, se piensen que los toritos son mansos y tengamos que lamentar una del rato. Por eso es muy importante ser tremendamente rigurosos con la información que se da sobre la ganadería. Estar con estos animales, con estos cuernos, no es ninguna tontería. Y podemos lamentar una desgracia. Y no es la primera vez que se lamentan, desgracias, dentro del sector ganadero de Cantabria y dentro del sector ganadero de España. A los pies, a los pies de los caballos. ¿Qué pasa? A los pies de los caballos, ¿eh? Qué contentos están. ¿Qué pasa? Sí, lo que están es esperándome. Mira Lola ahí cómo está esperando. Lo que dicen es que ha sido con el cuerno lo que ha lesionado a la ganadera, una vaca. Pues igual, por lo que sea, ha ido, estaba recién parida. Aquí veis que a veces hay que andar con cuidado porque si te arrimas mucho también te pueden embestir. Chirín. Mío, cachorro que juguento, como tiraba al cogerle el viaje. Nos falta la ladruna. No sé dónde estará. Vamos a soltar. Vamos a soltar a los cheques o mamar. ¿Qué pasa, Coquito? ¿Qué pasa? A ver, ponte. Ya verás cómo sale. Te dicen que qué tal te ha ido el dentista. Bueno, pues el dentista me ha ido complicado. El día 24, hace un año que me pusieron el aparato, me han puesto, me han reforzado toda la boca, me han puesto hierros mucho más gordos, mucho más duros. Me cuesta un poco hablar hoy, la presión que tengo es muy grande. Pero bueno, cada día que pasa es un día menos de llevar estos malditos hierros en la boca. Lo que sí que es verdad es que he evitado, gracias al aparato, lo que he evitado han sido esos dolores tan grandes. Mirad, mirad cómo tiene lo de ella. ¿Ahí te has comido una o qué? ¿O se la han comido? Se la ha comido. Mira, mira, otra, 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 otra puta desgracia. Lo que he evitado, ahora nos lo cuentas, lo que he evitado ha sido esos dolores tan grandes de cabeza que tenía y que las muelas del juicio, bueno, pues al final han colocado toda la boca porque las muelas del juicio habían movido toda la boca. Y bueno, pues la situación no era fácil. ¿Qué otra desgracia ha pasado? Vaya, Juan Miguel Vlázquez nos dice que en Extremadura hoy un hombre ha fallecido con 46 años, aplastado por unas alpacas. Es decir, eso, eso que vemos aquí, ¿vale? Que ayer, visteis, que he hecho hoy, le he tumbado, ¿vale? Y a aquellos de arriba, mañana, sin falta, les coloco. Estos montones de alpacas grandes a veces son peligrosos. ¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente, por lo que sea, se cae uno y pues a veces, efectivamente, pueden pasar cosas muy, muy, muy desagradables, ¿no? Y si cae un paquete de esos, pesa 400 y pico kilos. Entonces, pero bueno, vamos. Ponte para acá, te voy a soltar aquí a las fieras. A ver, vamos a cogerles el detalle de la curva de Telefónica. Esto es como los San Fermines, suelta el primer encierro. Ponte para acá, para que vengan para acá. Ahí como viene, mirad, la primera curva. Otro, Pelayo, como patinan, ¿eh? ¿No? ¿Cómo agarran? ¿Cómo echan neumático de competición? No. Y ras a la teta. Aquí viene otro grande. Otro grande, como patinan. ¿Veis? 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 ¿Cómo tomó? Se largó del circuito. Ese se largó del circuito. Ese cogió, ese cogió la curva. Se espatarró aquí, resbaló. Se le fueron de atrás los neumáticos. Y ahora se ha alargado. El de Podemos. Pelayo, Pelayo está tremendo. Ya está echando hasta nalgas. Ahí viene, ahí viene. Segunda vuelta, segunda vuelta. Vamos. Vamos, Gilguero. Ataja. A la madre. No. Hay uno más allá. Bueno, ahora la busca él. Bueno, voy a colocarle. A ver. Pelayo está en el sitio. A ver qué hay aquí. El de Podemos. 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 La verdad es que da gusto cuando comen cualquier animal. Cualquier animal cuando come demuestra que está sano a tope. Y lo que hacen, qué puñeteras. Comen lo suyo y luego lo de la vecina. Ana Alonso, derrapó en la curva. Vaya que sí derrapó. Que se puso ruedas arriba. Ay, ay, ay. Javier Hernández. Eso es. La curva estafeta. Yo no sabía el nombre exactamente. A mí la llamaban la curva telefónica, ¿no? Ahí en los San Fermines. Pues hay. En la curva estafeta este hombre ha patinado. Y es una curva peligrosa. Estos son chiquitines, pero los grandes Willy y su banda, los tudanquillos, esos aquí en la curva de esta estafeta, os he de garantizar que si pasan los tres, los tres aquí derrapan y se ponen garras arriba. Por lo deprisa que vienen. ¿Ya está todo en orden? Mira cómo mueve el rabo pelayo, ¿eh? Ha echado nalgas y todo. Sí. Está sanote. Sí. Mira cómo le quiere. La madre cómo se pone porque ve las perrinas. Sí. Bueno, vamos a echar de cenar a las perrinas. A ver, pucio. Bueno, a ver. Vamos primero con niebla. A ver. Vamos a echar de cenar a niebla. A ver, niebla. No tiene agua. Qué desastre. Desde Mallorca nos saluda Sara Alonso también. A ver, niebla. Miguel Vázquez, salud. Dice que él disfruta también viendo los animales sanotes, ¿eh? ¿Veis? Mirad qué detalle. Cómo mueve la cola. Qué felices. Cómo admiten a... Le huelen, pero le tienen que admitir al nuevo miembro de la familia. ¿Veis? Cachorrón jugando con él. Y ahora vienen las lobinas. ¿Qué estás? Estas son muy sinvergüenzas. Estas son muy sinvergüenzas. Mierda. A ver, José. ¿No veis a Willy? Sí, el otro día le hemos sacado. Ayer. Desde ayer. Mirad, miren la que grandísima. Se está haciendo cada día. Está más grande. A ver, niebla. Sienten aquí. Sienten aquí. Vamos a buscarte agua. Ven, vamos a por agua, niebla. Ven. Niebla. Vaya comedero. ¡Eh, eh! Cuidado, niebla. Vaya comedero casero, ¿eh? Que le hemos preparado. Y menuda cama de paja. Si la veis, ya os la enseñaré cuando esté durmiendo algún rato. Cómo se tumba aquí a la larga. ¿Niebla? Encima de eso. Y es feliz la perrina. Ven, niebla. Niebla, ven. Niebla. A ver. La cachorrina. Ven, niebla. Niebla. Ven. Ven, ven. Ven. Niebla, ven. Ven. Niebla, ven. 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 Sí. Venga. Sal. Sal, loba. Lobina. Sal. A ver. Vamos a saltar, niebla. A ver, niebla, ven. Mira cómo mira. ¿Veis? Atento a la mirada. Je, je. Están pendientes del sonido todos. Sal. Pero son los de ellos. No les toca. Saliendo. Sal. Eh, eh, eh. Lobina. Sal. Vamos, lobina. Aquí oreja rasgada, haciendo alpinismo. Oye, ¿no tiene hambre, mierda? No, no tiene hambre. ¿Veis? Aquí desde las alturas. Un buen. ¡Oye! Mirad, qué malísimas. Eh, qué malísimas estas chiconas. Estas chiconas son tremendas. ¿Qué pasa? Oreja rasgada. Eh. ¿Veis? Un macho gato. ¿Y por qué es macho? Mirad, le quedan dos pelotas. Blancas y naranjas. Un buen macho. ¿Quién va a castrar a esto? Por favor. Por favor. Entonces no sería oreja rasgada. Sería orejas caídas. Y estaría gordo, apelotonado. Y así está esbélptico y ágil a tope. Bueno. Ahora, ¿quién te toca echar de comer? Alfuncio. Otro. 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 Hoy, ¿qué les da de comer? ¿Berzas o qué? Hoy tienen carne y verduras. No, se están a galipollando. Se están a galipollando. Hoy van a comer tranquilos que están solos. Sin. 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 Venga, pónselo, que no llegas. Ahí está. Te quedaste salgo chiquuca. Bueno. A ver, vamos con los señores. Ahí, ahí, ¿no ves? Mira lo que dice Luisa Moragá. Dice, los míos tienen buenas pelotas. ¿Y cómo maullan? Llaman a las gatas. Ahí cuando andan a gato. Qué espectáculo, ¿eh, Luisa? A ver. Carmen Cortés. ¿Qué le quedan con tu papá a los perros? Os oí un poco, pienso. Déjame la navaja. Una ganadera, ¿tí hay que llevar siempre una navajuca en el bolso? Sí, pero estando tú... Y tienes cuatro o cinco navajas por ahí en danza. Ya lo sé. Pero me he cambiado de pantalón y le he dejado el pantalón a nuestro pantalón. Mañana hay que colocar las carrancas, estos bichos. Y vamos a ir a Liébana, que me están preparando unas carrancas para los dos martines que faltan espectaculares. Y me las están preparando en las sierras lebaniegas. Ya verás qué carranclas. Ven. A ver, me he perdido. Margot desde Soto del Barco. A ver, voy a coger el calderín. Y cosiendo con Marina, desde Melilla. Muchos saludos. Ya nos ha salido alguna noche. Ven. Lola. ¿Veis qué tranquilos están hoy los gatines? Lola. Los funcios hoy están a tope. Ya solo falto cenar yo, Lucía. A ver qué me ponen hoy de cena. Si me ponen vegetales o me ponen algo carne. Hoy claro que se han salvado, Nancy. No está la ladrona. Ha marchado por ahí. Hace buen tiempo y ha marchado por ahí. Ya volverá. A ver, Pedrín. Ven. Ven. A ver. Lo vi. Señores. Mirad qué manada. Novita. Mirad qué manada, qué manada. A ver. Eh. Qué manada. Lola. Lola. Esto es peligra un día. Que resbale uno aquí en la cuadra y le coman si tiene hambre. Porque son muchos. ¿Qué le pasa a este que no entra a comer? ¿Porque no tiene hambre? ¿No le ves? No tiene hambre. ¿Qué tiene? ¿Qué va a tener? Nada. ¿No le ves que está feliz o qué? Sube. ¿No quieres comer? No tienes hambre. ¿Eh? No me más. Oye. Oye, que hay la paz. Ay. Oye. Que hay la paz. ¿Dónde se ha quedado Lola? Ascen, pide un chuletón. ¿Has oído? ¿Eh? Se demanda para mañana un chuletón. ¿Un chuletón? Sí, pero no para los congres, ¿eh? No. Ven, Terril, ven. ¿Veis qué listos? No se arriman, ¿eh? Ya saben que si se arriman hay cuerno. Y qué tranquilidad, ¿eh? ¿Y sabéis por qué, aunque os parezca cualquier cosa, por qué estos perros están en armonía? ¿Y son machos y hembra y de distintas edades? Porque tienen una cosa clara. Y aunque os lo voy a decir, os puede aparecer, ¿eh? Saben que la que domina la situación, en este caso, es la dueña. ¿Vale? Y eso es importante. Es una relación jerárquica donde si uno de estos, él sería el macho alfa, ¿eh? Dominaría a todos, incluso a la dueña. Y es el perro, el típico, que el dueño no puede con él y termina mordiéndole. Aquí tienen que saber quién es el que manda, ¿no? Que en este caso es el que paga la comida. Como la mayoría de las veces. Clara Montes. No, no, que no lleva, lleva sin comer, pero el perro no tiene nada. Porque el perro, ¿vale? Por las mañanas, cuando estoy yo por aquí, algún día, le ha ayudado a comer. Y siempre le he hecho alguna cosa, pero el perro no, el perro no es tan malo. Isabel Serrano, 3.000 admiradores. 3.000 saludos, Isabel. Isabel. No, el perro no tiene, no tiene hambre. Y Tere Nieto, efectivamente, macho alfa, macho alfa, chuletón. Y dirán los lilas eso, ay, ay, machista, machista, para ti el chuletón. Ya, pero para vosotras las berzas. Vosotras comer berzas. Berzas y aprender a rumiar, que es muy importante, que es lo que tenéis que hacer. Dale a ver un poquitín, a ver, al perro. A ver, apártale. ¿A este? Sí, al tigre. Ven, 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 tigre. Ven conmigo, ven. Ponso la parte ahí. Y yo hago carabela, buenas noches desde Portugal. Ven, tigre, tigre, ven. A Peluche, la gata, le saltó un ojo y tuve que irme a urgencias. Ah, no, que ojo también. Y Fer Gargo, desde Barruelo de Santullán, Brañosera, Valencia, pegado a tierras campurrianas. No, no tiene hambre. Algo come. No, no tiene hambre. Y Marisol seco se parte con los berzas, ¿eh? Sí, esos come berzas, ¿eh? Es que esos nos quieren imponer sus leyes y su forma de pensar y su forma de todo. Y muy mal. Y lo más importante, que no trabajan y quieren que trabajemos cuatro bobos para mantener a los demás. Muy mal. Muy mal. Desde las alturas, los funcios, ¿eh? Hoy están en su salsa. ¿Qué pasa? Están solos, no está la jefa. Oye. ¿Qué pasa? ¿Ves? No tiene hambre. Mimos. Ven, mimos. Ven. Y Sabina dice que mejor ortigas que berzas, sí, pero ahora en invierno no las hay. Hay que prepararse para todo el año. Por eso que aprendan a rumiar y así coman cualquier cosa. Mira, eso les viene bien la paja. Miño, qué viaje le mete la vaca. No te arrimes, no te arrimes. Copito. Aire. Copito, aire. Ni se te ocurra comérselo. Y Nancy desde Ecuador. No, que no, que el perro no está triste, no. Están todos, están todos en su salsa. Y Carmela Fernández desde el Valle de Ruesga. Vecino de Soba. ¿Quién? Desde Ruesga. Bueno. Y no escuchas, no escuchas el sonar de mis tripas como una hormigonera. No me alumbres con la linterna, que no veo. A ver. Bueno, bueno, un poco, un poco. ¿Y la jefa dónde está? ¿Dónde está la jefa? Pues aquí la veis, mirad. Esta es la jefa. Esta es la jefa. Yo soy la obrera. Esta es la jefa. ¿Qué pasa? La dueña del código de explotación. ¿Qué pasa? Así que nada. Bueno. Voy a cerrar puertas. Bueno, pues cierra puertas y vamos a preparar. Rubén, viva el Bierzo, te dice Fernando Fernández. Y el vino. Y el vino, dice el veterinario que el vino. Y las mujeres del vino, todo. Saludos desde Navatejera de León. María Álvarez. ¿Dónde tenéis a Niebla? María, si la acabamos de sacar, voy a enseñártela para que la veas. Mirad, ahí tenéis a los Funcio. Y vamos a ver a Niebla. Que la tenéis aquí. Mirad a Niebla. Ahí está Niebla. ¿La veis? Mirad qué guapísima es. ¿Eh? La chiquitaja esta. Ya la hemos echado de cenar. Mirad. Que no ha querido acabar lo que tiene de comida. Está otra que está a tope, a tope, a tope. Bueno. A ver qué me ponéis. A ver qué prepara Rico y Marta. Bueno, pues hoy vamos a hacer una receta. Una receta facilita. Rápida. Una receta facilita y rápida. ¿Qué les enseño? Mirad qué... Ten. Alumbra, cariño. Mirad, 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 ¿eh? Mirad. A los señores. ¿Cómo están? Si no están felices. Aquí Willy y su banda, todos aquí tumbaditos. Mirad qué bien están, ¿eh? No están poco contentos de aquí. Se levantan por la luz. Mirad, cómo se estira. Cómo se estira la torre. Cómo se estira. Elegante a tope. ¿Por qué? Porque está feliz. Y está en su salsa. Y aquí están como reyes. Mira, a la luz de la luna. Sí, mirad qué luna más bonita tenemos, que tenemos luna llena. Aire natural, comida, buena tranquilidad. ¿Qué les falta? Pues nada, ponerse gordos como truchas. Y ahí se oyen las cabritas. Mira, Willy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Mira cómo se estira. Como un general. ¿Oís las cabritas? Ya tiene la pata curada esa que la tenía mal. Bueno. Nos dice Pilar Fernández. Qué hermoso está Willy. Lara Sánchez Pérez los está viendo. Qué lindo Willy y su banda. Nos dice Estrella Fernández. Qué bien los cuidáis. Dice Blanqui. Alicia Alonso Ortiz lo está viendo. Elisabeth Díaz. Qué estampa más bonita. Madre mía, qué grande está Willy. Dice Marigel. Y Victoria Domingo dice que están guapísimos. Carmen Teresa Sánchez lo está viendo. Y Mercedes dice están preciosos. Una maravilla. Son preciosos. Nos dice Amparo Trello desde Guadalajara. Yolanda Pérez Antón lo está viendo. Qué guapo está Willy. Dice Laura Crespo-Pellón. Y Luz María Pérez Moreno dice que me encanta. Conchi Manzano Santiago lo está viendo. Y qué bonito está el peluche. Dice Montse Martínez. Matilde dice Sergio. Siempre dicen ahora no me ha dado tiempo a leer. Y la portilla nueva. ¿Qué tal? Dice Isabel Frutos. Qué grande está Willy. Dice Mercedes Leñero. Bueno, pues ahí le veis a Willy. Y desde París, Eugenia. Y desde París nos saluda Eugenia. La capital del amor. Que deben de estar de manifestaciones en París. Que aquí llegan noticias, ya sabéis que manipuladas. Pero bueno. Pepi dice que sí María. Yo lo veo todo. María Andújar González lo está viendo. Willy. Guau. Qué grande dice Laura María Tomás. Bueno. Pues vamos al lío. Ya os hemos enseñado a Willy y su banda. Mirad cómo están aquí. En esta luna llena espectacular. Que no le puedo soltar por la cuadra. Que me recela todas las vacas. Ah, que tiene las hormonas. Tiene las hormonas altísimas Willy. Bueno. Pues nos vamos a preparar la cena del veterinario. Que ya va siendo hora. Y al lío. Que mirad qué hora es. Y desde esta mañana el día va pesando. Y bueno. Pues la verdad es que ya estamos cansados. No os penséis que no. Dice Marisa que qué bonito. Desde Algeciras. Saludos. Os veo todas las noches. Gracias Juan Manso. Buenas noches pareja. Nos dice Isa Egea. Tomasí. Para más santos lo está viendo. Luz Utrillas. Desde la huerta valenciana. Saludos esta noche. Pues saludos para ti Luz. Y amor, amor. No eres. No creas Rubén. Frío un rato y muchos cántabros. Viendo aquí. Pues claro que sí. Bueno. No me digáis que no tenemos en Cantabria. En esta tierra maravillosa. Una luna espectacular. Ahí tenéis. Una luna llena preciosa. Y dentro. No sé si mañana. No sé si mañana entra ya la menguante de marzo. La última menguante. Que ya la sabía está. Ya la sabía está un poco fuerte. Pero bueno. Será nuestra última menguante. Para poder hacer. Para poder hacer cosas. Vamos a colocarla. Ahí estamos. Confirmarme. ¿Me veis bien? ¿Me oís bien? ¿Me veis y me oís bien? Confirmarme, porfa. Vamos a quitar este cafecito. Que tengo yo aquí preparado. Voy a coger. Esto está hirviendo. Malditi. Vamos a ver cómo está la lumbre. Lo primero. Con esta lumbre no hacemos la cena. Ni de coña. Ni de coña. Hacemos la lumbre. Hacemos la cena con esta lumbre. Voy a buscar unos troncos. Ahora mismo vengo. Tardo un minuto. Saludos desde Tenerife. Nos dice Geray. ¿Qué os pasa ahí en las Islas Canarias? ¿Qué os pasa ahí en las Islas Canarias? Que las chicas de Pago y la harina blanca están dando que hablar en toda la península ibérica. ¿Pero qué tenéis ahí abajo? Por Dios. ¿Pero qué tenéis? ¿Pero qué hacen esta gente a la que os representan? Estupendamente, dice Isa. Bueno, pues esperadme un segundo que me voy a buscar un poco leña porque con esta lumbre no hacemos la cena. ¡Papá! 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 Bueno, pues solo he encontrado esta tabla. A ver si me trae ahora Rubén un poco de leña porque con esto no voy a hacer yo la cena. Bueno, vamos al libro. Voy a lavarme las manos, a ponerme el delantal. ¡Ay! Ahí estamos. Vamos a poner el delantal y vamos a esperar a ver si Rubén nos trae. Vamos a poner este delantal de primavera. Este delantal florido. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos el delantal puesto. Y ahora en cuanto nos traiga la cena... ¡Uy! En cuanto nos traiga la cena, ¿veis? Si tengo un problema enorme. Si digo una cosa y pienso... Mi cabeza piensa una cosa y mi boca dice la contraria. Bueno, a ver... Isabel, Marta, ¿qué tal el dentista? Bueno, Susi Fernández me pregunta por el dentista. Bueno, pues el dentista bien. Me han puesto muchos más hierros. Los hierros de los arcos me les han puesto mucho más gordos. Me han apretado, me han hecho cadenetas, me han puesto gomas, me han puesto... Ni os lo puedo contar lo que me han hecho. Me han tenido una hora y media allí con la boca abierta en el dentista. Pero bueno, me han dicho que ya queda poco, que ya queda poco de tratamiento. Y bueno, pues con muchísimas ganas de que me quite ya Javi, que es mi dentista, que es un gran profesional de la clínica Piñal. Que me quite todos estos hierros y bueno, pues poder... A ver, ¿qué me dice Elizabeth Díaz? Tenemos corrupción como en todos los sitios. Sí, sí, pero tela marinera, ¿eh? Tela marinera hoy venía... Hoy cuando bajé... Esther Carrasquer nos dice, ¿te llegó nuestro paquetito? Bueno, pues aquí tengo un paquetito de Esther Carrasquer que nos escribe desde Barbastro, desde Huesca, desde Aragón. Bueno, vamos a abrirle a ver qué tiene, qué tenemos aquí, que nos manda Esther Carrasquer desde Barbastro. Vamos a ver qué tenemos aquí, qué nos manda en esta cartita que nos llega. Vamos a ver... ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! A ver... ¡Mirad! Mirad, mirad lo que me manda, unos lazos, unas cintas para los próximos nacimientos, unas cintas para los próximos nacimientos. Y ahora vamos... ¡Bueno, mira! ¡Mira, mira, 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 qué chulada! Os queremos mucho, Marta y Rubén y Lucía, de parte de Blanca y Pablo, de 12 y de 10 años. Mirad qué pedazo de dibujo, qué pedazo de dibujo nos mandan Blanca y Pablo desde Huesca. Mirad qué chulada. Mirad, bueno, te han dibujado a Willy. Mirad. Bueno, este le he abierto yo, así que el otro que os le enseñe... Que os le enseñe... Rubén. Bueno, es espectacular. Pero espectacular. Blanca y Pablo desde Huesca. No me digáis que no es una auténtica preciosidad. Mira, nos dicen que nos quieren mucho, Blanca y Pablo, ten, enseña este, que este es otro. Mira. No, pero enséñale en la cámara. Willy y hechicera. Bueno. Y mirad qué detalle, eh. El collar... Rosa. Rosa como tiene la hechicera, eh. Y el Willy con sus colores y todo. La verdad es que es precioso. Y sin vacas no hay paraíso. Y os queremos. Bueno, pues Pablo, Pablo y Blanca, muchísimas, muchísimas, muchísimas... Atenderte. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, y aquí nos pone... Nos pone una carta muy bonita que nos escribe Blanca y Pablo, que nos pone, querida familia Valdelmazo, soy Esther, la mamá de Blanca y Pablo. Os mandamos estos dibujos hechos con cariño para vosotros y dos cintas para que marquéis algún satín o alguna satina que nazca, ya que vemos que os quedáis sin colores. Somos de Barbastro, de un pueblo de Huesca y somos nietos y sobrinos de ganaderos y agricultores y nos encantan vuestros vídeos y los vemos siempre. Un besito muy fuerte, Marta, Rubén y Lucía. Esperemos que os gusten. Blanca, 12 años y Pablo, 10 años. Muy bien. Bueno, pues Blanca y Pablo, muchísimas gracias por estos dibujos. Coge un poquitín el móvil, Pab, que ya verás lo que... A ver, a ver que lo vamos a enfocar aquí. Ahí está. Vamos a poner estos... Al tenderete de dibujos. Vamos a poner estos dibujos aquí. ¡Epa! Se me cayó la pinza. ¡Me cachis 10! Bueno, pues vamos a poner aquí estos dibujos de Pablo, que ya tengo pinza. ¿Eh? Otra pinza que se me cayó. No se me cae de las manos. Bueno, esa no quiere pegar. Bueno, pues aquí tenemos... Y ahora vamos a poner el que nos queda. Ahí, al lado de lo colgado. Y ahora vamos a poner aquí el otro dibujo que nos manda Blanca y Pablo. desde Huesca, desde Barbatros. Lucía Martínez Gutiérrez. Esa mujer me suena. Tiene que ser que de un pueblo cercano. Casi como que de Azar de Soba. Mira, y aquí tenemos... Y aquí tenemos el dibujo de Sonia de Ávila. Aquí Judith de Suances de 11 años. Aquí tenemos el de Alesia de Coaña de Asturias de 10 años. Y ahí tenemos el de Carla, que fue el primer dibujo que nos llegó. Y aquí tengo yo todos los dibujos de mis niños. Y tengo que poner otra cuerda y otro tenderete más arriba o más abajo o allí. Para poner todos los dibujos de los niños Valdelmazo. Y aquí tenemos, que no os lo he enseñado, no os lo he enseñado. Aquí tenemos una historia preciosa. La historia de Julio. De un gallego que ha recorrido medio mundo. De una persona que ha emprendido y que llegó a ser un gran emprendedor. Y que a su jubilación se marchó a salvar el pueblo donde nació. Julio, un jubilazo que hace revivir una aldea. Y esto Julio Palacio, que nos ha estado visitando hace poco. Y a ver si esta semana tenemos un ratín, vamos mejor de tiempo. Y me siento tranquila y os leo la historia de este jubilado. Que fue, no sé si se ve ahí, ahí está Julio. Julio Palacio, le podéis buscar en... Más conocido como Pana. Pana, sí señor. Pana. Como Pana. Y ya de ahí os adelantamos, ¿por qué? Porque fue panadero. Y montó una empresa de grúas que hoy regenta a su hija en... Para allá abajo, para el sur. ¿Dónde me dijo? ¿Eh? ¿Dónde tenía la empresa de grúas? En Gandía. En Gandía. ¿Dónde está...? ¡Grúas Pana! ¿Dónde está todo el putiferio en verano? ¡Gandía Sor! Bueno, pues os contaré la historia de Julio, que es una historia preciosa. Como cuando, después de tener una gran empresa, grúas Pana. Bueno, a los que sois de Gandía le conoceréis. Dejó a su hija regentando esa empresa y se marchó a Galicia a revivir su pueblo. Bueno, vamos a guardar todo esto. Venga, toma, que yo voy a seguir. Y voy a liarme aquí, voy a liarme aquí a preparar la cena al veterinario. Mirad, lo tengo aquí todo preparado. Unas pechuguitas de pollo. Queso, denominación de origen, vejez tres viso. Los huevos ahí preparados. El pan rallado. La nata. Vamos a preparar unas pechuguitas. Unas pechuguitas rebozadas. Y las vamos a echar por encima. Una salsa. Que vamos a hacer aquí en directo. De queso picón. Queso, denominación de origen, vejez tres viso. Una denominación de origen que está en grave riesgo de desaparición. Y es una pena. Y os voy a contar por qué la denominación vejez tres viso está en peligro de extinción. Pues muy sencillo. La comarca levaniega, las tierras santas levaniegas, no tienen apenas ganadería de leche. Los ganaderos de leche se han ido retirando. Hemos bajado a menos de 900 ganaderías de leche. Lo nunca he visto en esta tierra cuando si por algo podía presumir Cantabria era por su ganadería lechera. Tenemos grandes profesionales dentro del sector. Pero nuestros ganaderos de leche de liébana han ido desapareciendo, desapareciendo, desapareciendo. Y para hacer los quesos necesitan leche. ¿Cuál es el problema? Que la denominación te dice, la denominación de origen, vejez tres viso, te obliga a que la leche sea producida en la comarca levaniega. Pero si no hay ganaderos en liébana, no hay leche en liébana. Por lo tanto, la denominación de origen está en grave riesgo de desaparición. Una denominación que da nombre a la tierra levaniega, que es un reclamo gastronómico. Y que además hacen una exportación muy importante donde el nombre de Cantabria se lleva por todo el mundo. Pues todo eso está en grave riesgo de desaparición. Así que vamos al lío, vamos a preparar ya. Voy a poner el aceite lo primero. Vamos a coger la sartén. ¡Epa! Vamos a echar el aceite. ¡Aceite de Córdoba! ¡Aceite cordobés de las tierras andaluzas! De nuestro amigo Tom. Bueno, pues ahí tenemos el aceite que vaya calentando. Y mientras nosotros vamos a ir preparando, vamos a ir preparando. Y en una denominación de origen dice que imprescindible, José Antonio González. María Álvarez nos da las buenas noches. Vamos a hacer filetes estas pechugas de pollo. Estas pechugas de pollo. Mirad qué pechugas más buenas. No son de pollo de corral. Porque si fueran de pollo de corral, las tendríamos que cocer. Porque es otro tipo de carne. Bueno. Ya tenemos aquí. Mirad qué pechuga más hermosa me ha salido. Vamos a hacer un par de ellas para Rubén. Para que cene. Y le vamos a hacer esa salsa extraordinaria. De salsa azul que llaman. O salsa de queso picón. O no sé cómo lo llaman. Estos quesos se curan en cuevas en unas altitudes importantes. Hay por ahí colgado un vídeo que grabé en Vejes. Precisamente en Vejes. Y bueno, pues fue un espectáculo cuando os enseñé esa cueva. Bueno. Pues ya tenemos aquí las dos pechuguitas que le vamos a preparar. Bueno, igual le preparo otra más. Vamos a hacerle tres para que no sea con tres yacena. Con tres pechuguitas de estas yacena. Y bueno, pues hoy que tenemos que poner en valor. Pues fijaros. Hoy tenemos que poner en valor el ganadero que cría los pollos. Tenemos que poner pan rallado. Por lo tanto, tenemos que poner en valor el agricultor que siembra el trigo. Para luego hacer el pan. Para que luego nos llegue a nuestra mesa el pan rallado. Tenemos que poner en valor porque tenemos nata a nuestros ganaderos de leche. A nuestros ganaderos de leche. Porque sin nuestros ganaderos de leche no tendríamos la nata. Tenemos que poner en valor a los ganaderos de gallinas. Aunque estas son de casa. Estos huevos son de casa. Y por supuesto, tenemos que poner en valor la industria agroalimentaria de esta tierra. Que es capaz de transformar esa leche extraordinaria de esos pastos naturales. De las zonas altas levaniegas en este queso. Denominación de origen de queso vejes tres viso. Bueno, pues ya tenemos aquí las pechuguitas. A ver, esto ya va cogiendo candela. Vamos a echar un poco de sal. Así que fijaros si es importante el sector primario cada vez que nos sentamos en una mesa. Y nos sentamos a comer, a merendar, a cenar. Porque ya lo decimos siempre. Que necesitaremos. Lo dice, había por ahí un dicho que decía. Necesitaremos a... Necesitaremos un abogado seguramente que una vez en la vida. Necesitaremos un médico. Necesitaremos un electricista. Pero al sector primario le necesitamos todos, todos los días para poder comer. Todos los días. Y disfrutamos de la comida. Pero parece que como vamos al supermercado y no vemos el trabajo que hay detrás. No vemos a esas familias dedicadas a trabajar 365 días al año. Que trabajan con las manos. Que se manchan. Que cultivan la tierra. Que están expuestos. Están expuestos a las inclemencias meteorológicas. Están expuestos a miles de riesgos que tienen que sufrir a lo largo del año para sacar las producciones adelante. Pues no estaba leyendo ahí que no me da las... Tengo que ir al oculista pero urgentemente. Bueno pues toda esa gente. Toda esa gente que trabaja para darnos de comer. Es lo que intentamos desde esta ganadería. No solamente los productores de carne como somos nosotros. Que producimos carne y ya. Pero hay un montón de gente que produce otras cosas. Y que creo que nuestra obligación es ponerles en valor. Porque somos una cadena. Nuestras vacas ya lo veis. Comen pienso. Que está compuesto de forraje. O sea que está compuesto de cereales. Cereales que siembran los agricultores. Comen paja. Que ha sido cosechada previamente por los agricultores de este país. Todo eso luego se transforma en carne. Luego esos pastos de altura. A ver si llega pronto la primavera. Y los vídeos en vez de ser en esta oficina. Y ser en la nave. Podemos hacerles desde nuestras montañas. Que son. Que son la envidia. Son la envidia del resto de España. Sin desmerecer lo que cada uno tiene en su provincia. Pero la cordillera cantábrica. Es la cordillera cantábrica. Vertiginosa en altitudes. Teñida ahora de blanco. Por las nieves copiosas. Que han caído estos días. Estos días de atrás. Bueno pues ya veis. Tenemos nuestro huevo batido. Mirad que huevo. Que amarillo está. Huevos que manchan. Huevos que manchan el plato. Y vamos a rebozar. Vamos a rebozar estas pechugas de. Vamos a rebozar estas pechugas de pollo. En huevo. En pan rallado. Y las vamos a echar a la sartén. Bueno. Mirad. Ya las tengo aquí rebozaditas. Rebozaditas no. Las he pasado por huevo. Y ahora van al pan rallado. Y luego las vamos a hacer. Esa salsa. Esa salsa de. Extraordinaria. Con nuestro queso. De vejes tres viso. Uno de los orgullos de esta tierra. El queso picón que llaman. Que se madura en cuevas. Y que además lleva el nombre de Cantabria. Por toda España. Por toda España. Y por todo el mundo. Porque somos exportadores de ese extraordinario queso. Bueno. A la sartén. Ya tenemos el aceite caliente. Vamos con la otra. Rebozamos. Ahí está. Lo pasamos bien. Lo vamos a pasar bien por el pan rallado. Y luego cuando estén fritas. Pues la sacamos. Y preparamos nuestra salsita. Ahí está. Y vamos a por la última. Vamos a hacer tres. No le pone sal. Me dice. Ropita vecina. Sí. Ya se lo he puesto. Ropita. Ya le he puesto sal. Un poquito de sal. Bueno. Ahí está. Que se haga. Bueno. Me queda esto. Esto también lo vamos a echar allá. Vamos a hacerle un corte aquí. Para que parezca. Para que parezca un poco más grande. Y vamos a echarlo un poco en huevo. Otro poco en pan rallado. Y a la sartén. Que se vaya. Friendo. Y mientras se fríe. Yo hablo con vosotras. Y vosotros. Ahí está. Bueno. Pues ahí tenemos. Ahí tenemos. Haciéndose. Nuestras pechuguitas. Voy a lavarme las manos. Que con el rallado. Y con el huevo. Pues se me ha quedado toplingado. Bueno. Bueno, vamos a coger un plato llano para salcarlas luego, y a ver qué os leo, a ver qué os leo, dice Pepi, que sí que ha echado sal, pues claro que ha echado sal, hola, nunca me salta el directo, dice Ana Rosa Montesinos, bueno, os voy a decir por qué no salta el directo, yo os lo he contado más veces. A los que tenéis teléfono Android, tenéis que entrar y poner ganadería Valdelmazo, una vez que os pone ganadería Valdelmazo, os sale una opción arriba del todo que pone seguir o me gusta, me gusta, le pincháis y se os abre una pestaña con cuatro opciones, predeterminado, favorito, dejar de seguir y no sé qué otra cosa. Tenéis que dar a favoritos, de tal manera que cada vez que Marta de ganadería Valdelmazo o Rubén de ganadería Valdelmazo se conecten, os salta una notificación y os salta el directo, eso para los de Android. Para los que tenéis iPhone, tenéis lo mismo, la opción suscríbete o la opción seguir, le tenéis que dar a la opción seguir y os pone predeterminado, os pone favorito, tenéis que pinchar en favoritos Y si pinchas en favoritos, os notifica todos los directos. Y es así de sencillo y así de fácil. Bueno, Isabel Iglesias nos dice buenas noches guapa, Teresa Andrés nos dice que hola guapa, nos gustáis mucho, muchas gracias. Para que no eches espuma, ponle cáscara de huevo. Remedios, ahora mismo. Voy con la cáscara, voy a coger la cáscara de huevo, a ver, voy a poner una cáscara de huevo, a ver esta. Ahí va, ya está, ya está la cáscara de huevo. ¿Sabéis unos trucos? Sois unas fenómenas, ¿eh? ¿Qué haría yo ya sin vosotras? Y sin vosotros. Os habéis convertido casi en la familia. Bueno, vamos a darle vuelta, que se pongan doraditas. Ahí está. Bueno, así, que se vayan, que se vayan haciendo. Solomillo con salsa de queso azul, riquísimo. Pues claro que está buenísimo, pero, Merce, yo no tengo, no he descongelado solomillo, así que... Qué bien lo explica, así sencillo, dice Ángela Escabrera, pues muchas gracias. Lucía va a tener un súper legado, dice Judith. Bueno, pues yo no sé si Lucía va a tener un legado especial o no. Lo que tengo claro es que hemos intentado criar una niña con unos valores increíbles. Y no sé lo que llegará a hacer en esta vida. Lo único que sé es que va a ser una buena persona. Y con eso me vale, con eso me vale. Lucía es una niña especial. No es capaz de decirte una palabra más alta que otra por no hacerte daño. Nada que ver tiene, nada que ver tiene con el temperamento de la madre, que yo tengo muchos caballos. Luego digo, Rubén lo explica muy bien. Dice, es que esta mujer tiene una pila caballos y le suelta por la pradera y llevan adelante todos los alambres. Y luego dice, ah, joder, si rompí los alambres. Bueno, pues eso es un poco lo que me pasa a mí. Yo tengo un temperamento y un repente así, un poco con raspe. Pero si tengo que pedir perdón, lo sé pedir. Si tengo que pedir disculpas, pido disculpas. No tengo ningún problema. Nos saluda Carmen Álvarez desde Galicia. Juan y Gómez lo está viendo. Ana López, echa un corcho de una botella para absorber la espuma. Bueno, ya he echado eso, ¿eh? Cristina López Rúa nos dice que sois fantásticos. Nos encanta veros desde Asturias. Muchas gracias. Mari Jesús dice que, bueno, las patatas a la importancia llevan un buen rato. Pues las patatas a la importancia hay que hacerlas esta semana. Que a mí me chifla las patatas a la importancia. Y me encantan. Me encantan los huevos a la besamez. Que es otro de mis platos favoritos. Qué buena metáfora, dice Loli. Buenas noches, pareja. Sois auténticos, dice Charo. Marta, hice la lengua de ternera y es una... Y está muy buena. Claro que sí, Vicenta. Hola, guapa. Sois fantásticos, nos dice Estrella. Marta, no me saludas nunca. Me dice Encarna Sánchez Carretero. Pues, Encarna. Muchísimos saludos, muchísimos abrazos. Ya sabéis que cuando terminamos los directos tenemos entre 5.000 y 6.000 comentarios todas las noches. Es imposible poderos leer a todas y a todos. Es completamente imposible. Rubén, sí que es verdad que se pasa por la noche leyendoos. Pero Facebook nos tiene restringidos. En el momento que das 250 me gustas, dice Esto se considera spam. No puedes contestar a nadie. Y nos tiene así. Loli Vizcaí nos dice que qué ricas las patatas. Marta, hola desde Salamanca. Nos saluda Sergio con las medidas. Pues las medidas igual que por allí. Estamos hasta aquí de medidas, de normas, de todo. Estamos hasta aquí. Estamos hartos. Porque no nos dejan vivir. No nos dejan vivir. Y las patatas a la bechamel son riquísimas. Las hice yo ayer. Isabel Romanos. Yo no sé hacer eso. Qué bien te explicas, Marta. Me dice Miguel Rubio. Muchas gracias. Me encanta veros desde el Luanco. Pues genial. Necesitamos el apoyo ganadero. Dice Juan José Gómez. Necesitamos el apoyo ganadero. Necesitamos el apoyo de la sociedad. Pero necesitamos la unión del sector primario. Pero más rápido que tarde. Porque esto está en grave riesgo de extinción. ¡Ay, que se me queman! Que se me queman las pechugas. La madre que me esté. Mirad que se me ponen doras. Casi, casi se me ponen morenitas. Menos mal que las hemos dejado rubitas. Rubitas. Así me dice mi amigo el calvo. Vamos a echar aquí el aceite. Así me dice a mí mi amigo el calvo de Lomeña. ¡Rubita! Y yo le digo, ¡Calvito! ¡Rubita, ¿qué haces? Y yo le digo, ¡Calvito, ¿qué haces? Él tiene angus. El calvito de Lomeña tiene unas angus. Allá en Liébana. Que son negritas. Y me dice, ¡Tienes que venir a ver mis negritas! Y son sus vaquitas angus. Que son preciosas. Además las tiene así. Porque las echa de comer sin dolor. Y a ver si subimos un día allá arriba a Lomeña. Y os enseño las negritas de mi amiguito el calvo. El calvito. Bueno, vamos a... Vamos a limpiar un poco esta sartén. Bueno. Ahí está. Voy a coger un poco papel. Un poquito de papel. Un poquito de papel. Y vamos a secar bien la sartén. Bueno, pues yo creo que lo tenemos. Mirad que... Mirad, 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 mirad. Qué rubitas nos han quedado las pechuguitas. Y ahora vamos a hacer nuestra salsa de queso. Con el queso denominación de origen. Vejes tres viso de esta tierra cántabra. Marta, ¿quieres no tener tanto aceite por un... Pon un papel de cocina debajo. Cierto. Tenéis razón. Marta, la sartén cuando está calienta no se puede fregar. Alicia. Pues ya está fregada. Bueno. Aquí tenemos el queso. Mirad qué queso. Queso denominación queso azul. A algunos no les gusta cómo huele. A otros no les gusta cómo sabe. Pero a mí me parece que esto es una delicia gastronómica. Y yo me lo como así. Y me encanta. Y está para comerse. Esto sí que es comida de dioses. Y lo demás un cuento. Bueno. Vamos al lío. Vamos a echar la nata. Y ahora lo que vamos a hacer es echar un buen trozo. Mirad todo esto. Vamos a echar un poco de... Y lo vamos a desmigar aquí. Y ya veréis qué salsa nos queda de queso. Para echar encima... Me he quedado corta de queso. Hay que echar un poco más. Vamos a echar otro poco. Ya veréis qué salsa de queso nos va a quedar más buenísima. Y ahora nada. A revolver. Que se vaya haciendo... Que se vaya deshaciendo el queso poco a poco. Con la nata. Va a espesar. Y nos va a quedar una salsa de queso espectacular. Y esto pues con un solo millo está buenísimo. Pero con las pechugas de pollo pues también está buenísimo. Bueno, bueno. Qué pintaza tiene esto. Voy a... Voy a coger el móvil para enseñaros... Para enseñaros... Nuestra espectacular. Tengo que apartar un poco el móvil porque... ¿Veis? Aquí se va... Se va haciendo esta salsa de queso poco a poco. A ver que se vaya deshaciendo. Yo tengo con solomillo de cerdo y nos encanta. Nos dice Toñi Diez. Mi no me gusta. A mi marido le encanta. Dice Loli López. Cena de dioses desde Guadalajara. A Alicia Ruiz se parte de risa. Isabel García. A mí me dijo una enfermera que el queso picón es el mejor pronóstico natural. Vejes Tresvijo el mejor nos dice Ana. Pedro Castañeda lo está viendo. Marta, ¿conoces el Gamoneu? Pues claro que le conozco. Otra delicia gastronómica de los asturianos. Los asturianos me parece que es la comunidad autónoma donde más quesos hay de toda España y más marcas de calidad. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra salsita preparada. Ya ha quedado aquí súper lista. Mirad, ¿habéis visto qué facilísimo es? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es sacarla de ahí y la vamos a echar. Y vamos a echarla aquí. A ver, no sé si veis bien o no veis bien. Vamos a ver dónde tengo yo. Ah, no sé dónde he echado yo la cazuela. Espera, a ver. ¿Y dónde he echado yo la cazuela? Si yo tenía aquí una cazuela. Bueno, pues lo voy a echar aquí. Aquí. Ya he perdido. Y yo tenía una cazuela por aquí. No me digas que he perdido la cazuela. Qué gorda. Bueno, vamos a coger... ¡Epa! Que todo se me cae. Vamos a coger la lengua. Bueno, y lo vamos a echar aquí. Ahí tenemos las pechuguitas. Y las vamos a bañar por encima con esta extraordinaria salsa. Mirad qué salsa más súper buena de queso de nuestra denominación de origen vejez tres viso. Bueno. Pues tenemos... ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué os parece nuestra súper cena? Yo cuando voy a potes compro queso río de va. Que les encanta, claro que sí. Mi... Ay, no veo, ¿eh? A ver. Me voy a acercar esto un poco para acá. Mira, la torta del casar es increíble, ¿cierto? La torta del casar está buenísima, de Extremadura. ¿Dónde tienes la nata? Aquí, mirad. Todavía queda un poquito. Mirad, os voy a echar un poquito. Ahí, ¿ves? La nata. En mi tierra, Galicia, también hay muchos... Hay... También hay muchas variedades de quesos, dice Juli Iceá. Saludos desde Burgos a todos los cántabros. Un cántabro, dice Clodo Iglesias Vega. Juan José Llanes. Buenas noches, Marta. Llego tarde. ¿Cómo va la cosa? Pues aquí vamos ya terminando de hacer la cena. Terminando de hacer la cena. Ya hemos atendido el ganado. Hemos recibido dos dibujos espectaculares. Espectaculares de Pablo y Blanca, que nos les han mandado desde las tierras aragonesas, desde Huesca. Y nada, ya hemos hecho la cena. Hemos preparado unas rubitas, unas rubitas, porque casi son morenitas, unas rubitas, unas pechugas rubitas, con una salsa de queso de vejez tres viso y con la nata, con la nata de nuestros ganaderos de leche. Marta, deberías ir al oculista también. Alba, que te digo que no veo ni jurar. Es que no veo ni jurar, que os lo tomáis a broma. Que no veo ni jurar. Que tengo que ir al oculista urgentemente. Pero bueno, dejarme pagar el dentista, que cuando acabe de pagar el dentista, me voy a pagar al oculista. Porque no llega la burra al pesebre. Hola, Marta, desde Ciudad Real, dice Marisa Francés. María Luz Sánchez, Zarsensio nos da las buenas noches. María Sánchez Sánchez lo está viendo. La cena de dioses, como dice Rubén, dice María de Tiscar. Paqui Cabrerizo Jiménez nos da las buenas noches. Saludo desde Guardo. Ah, yo de joven iba allí, de fiesta. Íbamos a ver si encontrábamos hombre, a ver si encontrábamos novio, y le encontramos a la puerta de casa. El vino y el té, dice Cristina, es verdad. Vamos a poner a calentar el té al veterinario. Esto le viene muy bien para dormir y para descansar tranquilo. Bueno, hasta mañana a todos y buen provecho, nos dice Pilar Vázquez. Buenas noches, Pilar. La cena buenísima, dice Margarita Utrillas. Dori Miranda, que sí, que eso vale una pasta. Me lo vas a contar, Dori. Que entre Rubén a cenar. Que entre Rubén a cenar, dice Ana. A ver si viene. Marisol dice que qué salada soy. Julián Eras lo está viendo. Rosario Monte, ¿qué tal te ha ido? Bueno, pues ahí me ha ido. Ahí me ha ido. Me han puesto... Me cuesta un poco hablar, porque se me trae este labio con los hierros que me han puesto en la parte de abajo. Que mirad, les han gustado muchísimas más. Y Arrida también me han puesto muchísimos más. Pero bueno, es lo que toca. Ángel Espejo dice que hola, buenas noches. En la farmacia hay gafas que van para leer. Que van muy bien y económicas, Ángeles. Pero que no, yo voy a ir al doculista porque me tiene que decir a ver qué es lo que tengo. No vaya a ser que me compre unas gafas y luego tenga dolores de cabeza. He pasado tantos dolores de cabeza por el problema de la boca, que tengo pánico a los dolores de cabeza. Así que prefiero que me mire un especialista y que decida el especialista lo que me pone y que me diga lo que tengo. Si es que no veo, si tengo lo que sea, lo que tenga. Máxima nos dice que buenas noches. La Manolita, la mi madrileña. La mi madrileña nos manda besos. Besos, Manolita. Buenas noches desde Valladolid. Marta y Rubén se os quieren. Nos dice Encarna. Teresa L.P. Buenas noches desde Guijuelo, Salamanca. Ahí es donde hay buenos jamones, que solo sé yo. Qué ricas las pechugas. Mañana las hago yo. Me dice Fina Gutiérrez. Pues nada. Alicia, en ajustes del móvil hay opción, espera, de poner el tamaño de la fuente. El tamaño de la fuente y puedes poner las letras más grandes. Pues gracias, Alicia. Lo tengo que mirar. A ver qué. Que venga ya Rubén a cenar, dice Berto. Y que nos hable un rato también, que él también tiene mucha sabiduría. Bueno, pues voy a ver dónde está. Si me esperáis, voy a ver dónde está el veterinario. A ver qué es lo que... A ver qué es lo que anda haciendo. Papá, 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 que venga a cenar, que ya está la cena, que te reclaman. Dice a ver, papá, que venga a cenar el veterinario y que nos hable. Ah, pues nada. Ya ha ido a buscarle. Ahora viene. Que estaba terminando de atender. Que estaba atendiendo. ¿Qué termen? Gloria Pérez me dice muy bien, Marta, que hay que ir al oculista. Claro que sí. Besos pareja, soy fenómenos. Me dice María Jo Iglesias. Pili Valdés lo está viendo. María del Carmen Rivas. Marta, tú no cenas. Pues yo hoy no tengo ganas de cenar porque me duele muchísimo la boca. Y aquí abajo, cuando me han puesto hierros nuevos, me ha hecho úlcera. Y cuando hablo mucho, pues más úlcera me hace. El mejor jamón, el de Salamanca. Bueno, Sergio, sin desprestigiarme el resto de jamones del mundo. Porque si te oyen los de Teruel, te ponen de vuelta y media. Si te oyen los extremeños, te ponen de vuelta y media. España es el país más rico del mundo. Y no podemos despreciar los productos agroalimentarios de ningún lugar de España. Mirad, ahí viene, que le estáis reclamando que venga a cenar y que queréis que os hable el veterinario. Pues aquí, aquí le tenéis. Vamos a darle la cena, que se le va a enfriar. Y aquí le ponemos la cena, vamos a ponerle buen provecho. Mira lo que me dicen. El vino, Marta, el té, si te tienen mi maízimo estas mujeres y estos hombres de seguidores de Valdelmato. A ver, vamos a buscar el garrafón. Vamos a buscar el garrafón. Y vamos a buscar un cacillo para echarle un poco de vino. Bueno, pues el garrafón de toda la vida y el cacillo de toda la vida para echar un poco de bebida de dioses de esto al veterinario para que cene esas pechugas de pollo que hemos hecho. Enseñales qué color rojizo tiene esa bebida de dioses. A ver, siéntate. Pon un poco el móvil para allá que te quieren ver, quieren que les hables. Enseña, enseña. A ver, ¿se ve así? Qué color rojo, rojo rubí, cereza intenso. Y ahora, empieza con los agaromas, venga. No, esos no se pueden transmitir. ¿Así vale? No, hombre, qué puta costumbre. Llénale, hombre. Que no hables mal, que te bloquean. Que te bloquean. Que tenemos muy sensible al facebuque. Nos bloquean cada vez que hay una palabra más alta que otra. Salud. Bebida de dioses. Bueno, pues mira lo que te, mira lo que te hemos preparado. Vaya pintaza que tienes. Te hemos preparado unas pechugas. A ver, que te voy a dar un cuchillo porque si no, no lo vas a poder partir. Ah, pues no tengo aquí el cuchillo o qué. A ver, solo tengo, ah, le tienes ahí. Mira, te hemos preparado unas pechuguitas de pollo con una salsa de queso con el queso denominación vejez tres viso que es nuestro queso de Cantabria. Pero hay un problema que la denominación vejez tres viso está en peligro de extinción porque no hay ganaderos en Llevar. Y luego ¿qué lleva la salsa? Pues la salsa lleva nuestro queso vejez tres viso y la nata de nuestros ganaderos de leche que hemos bajado por el último dato oficial ministerial de 900 ganaderos de leche este mes. En peligro de extinción. En peligro de extinción absoluto. Así que ten, échate. Vaya pinta que tienen. Y encima son rubitas porque casi casi se ponen ten el cuchillo casi casi se ponen morenitas pero porque me lié de palito pero bueno ahora ya son rubitas. Cómprale un tanque un poco más grande Marta. Sí, Maricarmen darle ideas. En Valenciámonos mira Marifaya me dice en Valencia estamos en fallas pero ¿cuánto duran esas fallas? Y nos han dicho que empiezan el día 19 de marzo. Buenas noches desde Guipuzcoa no me pierdo nunca vuestras emisiones fantásticos nos dice Gonzal Villar Buen provecho Están de vicio esto comida de dioses Puedes mojar aquí que hay aquí salsa que igual no tiene mucha Está buenísimo Y mirad lo que me ha traído mirad lo que me ha traído el veterinario hoy Que eso igual sí que me lo preparo yo para mí voy a coger un tanque aquí tengo yo los tanques mirad nuestros cuencucos y ya veréis ya veréis ya veréis aquí está aquí está mirad procedencia lee de dónde es que no veo de marruecos no creo no creo que se te haya ocurrido comprar una de marruecos espera que lo voy a ver yo pues no calle Martín Alonso Pinzón palos de la frontera vuelva vuelva mirad lo que me ha traído el veterinario desde desde las tierras andaluzas llega aquí a la cantabria profunda unas setas uy unas setas estoy del to es que estoy del to bueno unas fresas unas fresas fantásticas y voy a coger yo seis fresitas esos son fresones bueno pues fresones mirad que fresones vamos a ver cómo están de sabor estos seis fresones les voy a lavar y me les voy a preparar ¿quieres tú seis fresones? ¿no te apetece? bueno pues yo voy a cenar unas fresitas que lo primero que voy a hacer es lavarlas a ver que nos cuenta por ahí andaba Cobo que decía que dile al veterinario que venga y que nos cuente cosas ¿y qué queréis que os cuente? ¿qué os queréis que os cuente? que quedé el otro día que os iba a contar cómo va el tema de las lonjas de la subasta de las lonjas y que aquí había gente que contaba que los pescadores se hacían de oro que era un oficio donde se ganaba muchísimo dinero están todos forrados y que el gobierno les había dado muchas subvenciones que el gobierno les daba subvenciones y que todos tienen cuentas en Luxemburgo y en Mónaco y se van a tributar a Andorra en vez de ir a la mar se van a tributar a Andorra porque ganan muchísimo dinero y al hilo de eso llamó el otro día una señora de San Vicente Isabel que lleva casada con un marinero un pescador autónomo autónomo muchos años el hombre ya llevaba no sé cuarenta y tantos años nos dijo que faenando en la mar desde los quince nos dijo que había empezado a trabajar y nos contaba efectivamente cómo el funcionamiento de las lonjas cómo funcionan las lonjas en la subasta las lonjas los pescadores cuando llevan el pescado recogen el pescado para lo cual salen a faenar el día que deja la mar y tienen cupo de pescar es decir que si un día tienen malo y no cogen el cupo que tienen pueden volver al día siguiente pero si un día tienen muy 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 bueno tienen que coger el cupo y lo que sobra lo tienen que devolver a la mar aunque esté pescado porque si no van a la cárcel y de esas cosas muchas que no se pueden ni contar ni contar porque esta gente que tenemos que nos legisla volvemos a lo mismo son unos incompetentes mayúsculas y nos contaba que ese pescado llega a la lonja y allí se clasifica lo que llaman granos ¿qué significa granos? por ejemplo en el caso de los bocartes granos es el número de unidades que entra por kilo de tal forma que en una caja pueden entrar 40 granos y en otras 70 ¿qué significa? que los bocartes son de distinto tamaño en la que entran menos granos es porque son de más calidad y que ahí empiezan a subastarse por unos precios y a medida que va avanzando la lonja el precio va disminuyendo ¿a qué nos contaba al final cuando decía que había el otro día yo contaba sin saber que en el periódico venía que los bocartes habían vendido a 8 euros en la lonja bueno pues 8 euros fue uno de los precios que se vendió pero la mayoría de los precios son muchísimo 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 más bajos nos hablaba ella que incluso a veces a por debajo de pérdidas ¿vale? de coste es decir que a euros se estaban vendiendo en algunos sitios ¿qué significa todo esto? pues que es muy triste que vayan los pescadores a la mar a coger el pescado pagando autónomos el barco gasol arriesgándose averías etcétera 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 controles que tal vez tienen más controles decía nos contaba esta señora que es que ahora cuando llegan los pescadores con el pescado hay allí una pila inspectores gente para controlar las pescas que parecían a veces que parece que en vez de llegar pescadores que vienen de trabajar de alta mar parece que llegan delincuentes por el despliegue policial que hay que es exagerado y que conlleva esto bueno pues que a veces hay sitios donde pueden venderte el bocarte a 4 euros o 3,90 como decía el otro día una señora y resulta que ese pescadero está ganando tres veces más que el que te les ha vendido a 12 euros ¿por qué? porque el de 12 les puede haber cogido en la subasta en la lonja a 10 euros y gana 2 euros pero el de 3,95 le puede haber cogido a euro ¿qué conlleva todo esto? y es una cosa que yo creo que no sé por qué en este país es tan complicado nos dicen que es la legislación no, la legislación no que hará la última chorrada que hoy es que querían cambiar la constitución cambiar las normas ¿vale? cambiar la democracia entonces se puede hacer todo ¿para que esto sea Venezuela? tan complicado sería poner el precio inicial de coste ¿cuánto ha costado ese producto en la lonja y a cuánto se va a vender para que el consumidor vea vea las ganancias que tiene entre medio yo creo que eso es una cosa que debería ser obligado mira, mira, mira lo que nos dice Tere muchas veces se los pagan a 0,20 céntimos bueno pues para que veáis entonces tan complicado sería en este país poner el precio al que se le ha pagado al pescador en la lonja al agricultor en la tierra y al ganadero en la granja la leche la carne y al que produce pollos el precio del pollo el kilo o el porcino el producto que sea tan complicado sería poner ese precio por ley en la etiqueta el del origen y el precio final y entonces habríamos sorpresas mayúsculas hablo en lo que conozco en las cebollas ganaderos que han estado aquí agricultores amigos nuestros 10, 12, 18 de la y miel 10, 12, 18 céntimos kilo de cebolla recogida poniendo la tierra los abonos el tractor el autónomo las averías el sol y el trabajo y vas a un sitio a comprar una cebolla a una superficie grande a euro y medio dos euros tres lo que les dé la gana nómina seguridad social seguro eso sí nos dijo el gobierno que quitaba el IVA de esas verduras el 4% ¿vale? entonces nos ha hecho un gran favor ¿dónde estamos? peor que antes voy a seguir yo que se me enfría la pechuga ¿vale? y me caliento bueno pues escucha yo estoy comiendo andalucía hoy estoy comiendo estas fresitas de las tierras andaluzas y esto sabe y huele andalucía huele a nuestras tierras del sur a nuestros agricultores a esa gente que trabaja que se levanta y que levanta este país bueno sin mucho más vamos a cenar nos vamos despidiendo ya hemos estado muchísimo rato con vosotros y seguro que mañana tenéis que trabajar tenéis que madrugar y estamos aquí entreteniéndoos con nuestras penas y con nuestras alegrías también y compartiendo con vosotros estos momentos que ya se han hecho ya sois como os decía antes parte parte de la casa parte de Valdelmazo así que amigos nos despedimos dándoos las gracias sin vacas no hay paraíso soy rural soy real mujer rural que por cierto pasado mañana es el día de la mujer no pero una cosa es el día de la mujer y el día de la mujer puede ser cualquier día pasado mañana lo que es es un día donde estas feministas de mierda estas feministas de mierda quieren reivindicar algo que no tienen no van a reivindicar que han soltado a 72 violadores eso es lo que van a reivindicar la madre que las trajo si tan en contra están de esos machismos que están en contra de todo el mundo también el feminismo no deja de ser otro extremo y aquí lo que existe no que esto no es feminismo que es hembrismo que ellas quieren hembrismo a la mujer por encima del hombre aquí lo que existe es un hombre una mujer y capacidades y capacidades respetarse y punto y se acabó y no vender la moto como están vendiendo esto pero porque necesitan vivir del chiringuito bueno pues nada amigas amigos desde la Cantabria Profunda desde la ganadería Valdelmazo que tengáis una feliz noche mañana más y mejor y nos vemos ganaderos y agricultores y pescadores en peligro de extinción lo rural en vuestra mano está evitarlo apoyando al sector primario comprando producto español y cocinando cosas de este país y no se os olvide que España es el país más rico del mundo sin ninguna duda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!